Bien, buenas tardes La clase de hoy vamos a iniciar con el tema de series complejas En realidad la MIGA es una extensión de series y crucesiones que ustedes ven en alto nivel pero en bañadores complejos Entonces tenemos las mismas extensiones que tuvimos en la clase pasada para pasar de un eje real a un área de distribución en vez de una línea de distribución Bien, y hoy nos vamos a concentrar en series de potencias y en un caso particular de series de potencias a forma llamada serie Bt Bien, me interesa recordar la parte conceptual El concepto de sucesiones o secuencias Recuerda, sucesiones o secuencias, hay diferentes tipos de inocaciones Si es que esta inocación, si es que esta inocación Son simplemente una secuencia de 1 Para esto tenemos la secuencia a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Pasando por a sub 1 y es que esta secuencia Por lo mismo, con caríntesis, con llaves Ok Aquí tenemos un caso particular de una secuencia Esta secuencia que esta ahí Tiene la forma de una variadora compleja Pero le van a haber un O sea, cada coeficiente a sub n En ese caso, si en 3 cuartos es igual a una n Es igual a 3 cuartos Ok Entonces esta es una representación gráfica Tal vez es cuartos que no lo han visto Simplemente sobre un eje real Tenemos aquí la sub 0, la sub 1, la sub 0 Allá con nuestro número de batería 3 cuartos a la 0, que es 1 3 cuartos a la 1, que tenemos 3 cuartos A la 2, 9, 16 grados A la 3, 7, 64 grados Etc, etc. Entonces ahí vamos viendo Cada término se va haciendo cada vez más pequeño Todos recuerdan poner una serie ¿Estamos claros con series? Simplemente una secuencia de números ¿Preguntas sobre eso? Pues bueno, estamos claros Pues es esto como lo estamos haciendo Una serie es cuando empiezo a sumar eso Cuando ya no tengo nada de esto Si no, la serie sería la suma Los más buenos para n igual a 0 ¿Y? ¿Qué es una serie? Seguimos en secciones Ok Vean que en principio la serie, así como la tengo aquí Estos son termos azoteas, o sea Como la tengo aquí es una suma O sea es un valor, es un único valor Todo esto va a ser un único valor Ok Sin embargo yo puedo representar la serie en una forma parecida a esa Donde lo que represento no es esto Sino sumas parciales Ok Lo que represento es un S es un N Igual a la suma También aquí de cerca que hay igual a 0 A la N Le da la suma Le da la suma También aquí es lo mismo Lo único es que no estoy sumando todos los términos de la suma inferiño Sino solo los n primeros términos O sea la serie es hacer que n también infinito Eso es todo Y esta misma secuencia que tenemos aquí en esta representación de sumas parciales Tenemos esta forma de Hasta aquí Ok Cuando yo no he sumado nada Bueno ve Creo que aquí si ya Esto es 0 Yo he sumado nada Porque la representación que yo tenía La suma era 0 Y el otro lado era 0 En todo caso Entonces esto va de 1 Le sumo el segundo elemento Le sumo el tercer elemento Y se altera el tercer elemento Aquí hay un detenito Bueno Podemos verlo de dos formas Yo llego al elemento quinto El elemento quinto El elemento quinto es la suma El elemento 0 Más 1 Más 2 Más 3 Más 4 Más 5 Ok La forma de esto va de más rápido Es que el elemento quinto es La suma El elemento anterior O sea este El elemento quinto de la secuencia En otras palabras Yo puedo decir Aquí Esto lo vamos a usar Ahora Es decir N más 1 Sería igual A la suma Y al igual a 0 A la suma A la suma A la suma 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 O sea ¿Cómo calcular este elemento? Yo puedo Para este elemento Aquí en la posición Esta es que sería Un 0 1 Un La suma ¿O sea el quinto? ¿Tanto es de 0? Yo puedo para el 5 Nar Este más este más este más este entonces eso me da el elemento que estaba ahí O yo simplemente puedo tomar el 5 digamos este y el suma el que estaba antes del del quinto que era este o sea este más de lo que me faltaba me da esto yo voy sumando algo cada vez más pequeño lo escribieron y los números de la secuencia van tendiendo lo que van a hacer por lo tanto lo que yo crezco en las bueno en esta esto es una asociación de sumas parciales en realidad pero cada vez lo suman menos la serie converge algún valor para ya de uno pero es un valor o sea que esto lo que me dice es que hay una tendencia que yo veo que esto pasa, que se deja en algún momento y se queda constante ok, en ese momento digo la serie converge ok bien este concepto de serie así muy muy primitivo empieza a ser interesante con nuestros términos a sub n son un producto de una constante más una variable ok entonces aquí tenemos la expresión de una función que va a ser igual a una suma infinita de términos o sea el escalar de una constante por este valor vean que yo lo que hago es tomar un valor de x meterlo aquí y esta es y esta es en realidad en una serie o sea muchos términos que son estalables si sumamos todos me van a dar un único valor o sea toda esta suma va a haber solo una cuestión el detalle de eso lo importante de entender es que esta igualdad que está aquí no siempre se va a cumplir ok esta función que yo tengo por aquí va a ser igual a esta serie única y exclusivamente para ciertos valores de x esto siempre se va a dar ese conjunto de valores de x para esta igualdad de x es lo que llamamos la línea de convergencia ok cuando estas dos cosas son iguales y eso hay que entenderlo muy bien porque después cuando entremos en la plaza va a haber otro tipo de convergencia y en la plaza a veces tenemos x pues hay que entender muy bien que una cosa es la región de convergencia donde la cg converge y otra cosa es la región de convergencia es donde la transformada de la plaza o que sea convergencia es que hay que entenderlo muy bien que son diferencias bien esta historia es lo que se llama una serie de potencias la podemos generalizar a valores complejas simplemente haciendo la continuación a la línea es decir tomamos lo que era real y ahora permitimos o necesitamos la expresión de que sea real y la mínima que sea compleja pues aquí todo genera x pasó a ser z como nos podemos imaginar eso que sea real que sea real y con que sea real la banda esto que tenemos aquí es la misma representación que acabamos de ver pero ya va a haber cumplido o sea, estoy viendo el programa aquí prácticamente estoy viendo la parte imaginaria pero tenemos aquí en 0, 1, 2, 3, 4 los elementos de la serie pero cada uno es un modelo completo cada uno tiene magnitud, ángulo o parte real es la parte imaginaria y eso lo podemos ver en esta representación un poco más fácil aquí cada uno de éstos vemos que tiene por aquí un momento ya está a ser el ángulo tiene una parte imaginaria y una parte real lo ven? bien, entonces eso es una así como lo tenemos ahí es una secuencia igual es fuera un número complejo constante aquí al mismo los bloques estén bien cargados con un radio de tres cuartos y elevado a n entonces el radio va produciéndose el ángulo se va sumando cada vez en la manera del regazo porque no estamos hablando de un espacio bien, la serie sería sumar todos esos términos y sumando todos esos términos tenemos esta otra figura ok? pues ahí voy sumando todos los términos que tenía voy sumando cada número complejo a la vez pero entonces aquí lo importante de ver o de entender es bueno ahí de hecho estoy viendo lo que más atrás pero aquí se ve lo que quiero que se vea esta serie a pesar de que hace todas esas monteretas también si convergen todas esas sumas cuando n tiende el filtro van a converger al número complejo ok? vamos a ver si le puedo dar vuelta a esto de una forma de verlo si lo ven al principio no tengo muchos números sumados pero cuando empiezo a sumarlo esto va a llegar a converger lo que quiero que entiendan es este concepto la suma completa desde cero al finico toda la suma va al número ok? si yo tengo la serie aquí la suma desde de 3 cuartos podría ser la cuarta 30 grados vamos a la inicia entonces yo lo que estoy viendo ahí es no hasta infinito osea cada vez está la suma desde cero hasta al momento donde estoy ahí pero toda esta suma todo esto va a ser un único número complejo la serie que nos interesa estamos viendo aquí también ya hacemos el cambio de que ahora no es solo una sub n sino ahora es una sub n con un z de l entonces esto se convierte en una función pero digamos para un valor determinado de z esta suma me va a dar un valor y solo para un cierto rango de valor de z esta suma va a ser igual a una función y ese conjunto de valor va a ser lo que llamo región de convergencia bien vamos a analizar ahora un caso particular de series son las demás series de potencias de su forma más central de esta estructura toma el poder igual a ser de unos coercusiones que es a sub n puede ser lo que sea las copias de n puede ser 1 más n puede ser 2 a la n o lo que quieras y un término z menos z 0 a la n en este caso se dice que la serie está centrada en z sub 0 ok ok vamos a estudiar un caso particular vamos a estudiar un caso particular donde lo que vamos a hacer es este campo de variable z' igual a z menos z 0 que estoy haciendo aquí que tipo de mapeo es este antes llamábamos z1 z1 es un mapeo lineal un mapeo lineal que está haciendo estoy rotando y escalando una no roto nada ni escalo nada o sea una escala para unos y que hace z0 trasladar trasladar ok entonces lo que estoy haciendo con este mapeo es trasladar de z0 en origen el plano zeta prim ok entonces vean que voy a hacer todo el análisis voy a tomar el plano complejo pongo mi z0 en el origen y voy a analizar entonces todo en términos de z prim voy a hacer ese análisis primero y más así el primer caso de una serie de potencias es el caso trivial donde a sub n es igual a 1 ok voy a subir que estos coeficientes son todos iguales a 1 y haciendo el caso de este particular se la firma igual a z menos z por 0 llego a esta serie la suma cuando llego a una serie de nuestros centímetros llego a la n quiero ver a donde converge esa serie se me interesa analizar cual es la región de convergencia eso nos va a permitir analizar masas con 0 ok llamamos a esta suma parcial de z sub n la suma de n igual a 0 hasta n menos 1 es z a la 1 es z sub n entonces es lo mismo aquí z a la 0 es 1 z a la 1 es z z a la 2 z a la 2 etc etc y aquí voy a llegar hasta z a la n menos 1 si yo multiplico toda esta suma o sea la z sub n por z o por menos z si lo quiero pues multiplico por menos z esta historia pues esto ya no quedaría z a la 0 es 1 por menos z me da menos z cuando aquí estoy en z lo estoy multiplicando por z entonces me da z al cuadrado eso lo sigo en llegar a z por 1 z a la n menos 1 me da z a la n ok entonces vean que todos estos términos en principio son identicos ok o sea z a la z al cuadrado aquí voy a llegar hasta z a la n menos 1 yo puedo sumar estas dos historias pues me queda 1 menos z por z por c sub n es igual a 1 todo esto se va a 0 menos z a la n ok ahora solo voy a pasar a dividir este término pues esta suma va a ser igual a 1 menos z a la n entre el 1 menos z que estaba todavía ok bien así exactamente está en la ocasión que esté arriba ¿entendieron la demostración? o sea tenemos una serie significamos todo esto por z este 1 pasa z este z al cuadrado el z al cuadrado pasa z a la 3 etc etc el que estaba por aquí z a la n menos 2 pasa a ser z a la n menos 1 y el z a la n menos 1 pasa a ser z a la n ok listamos llegamos a esto vamos esta cuestión la vamos a usar prácticamente ahora en adelante casi de todas las clases ok esta va esta zona que estoy aquí necesito por el casi que se la prendan cuando yo digo 4 es esta zona ok bien si hacemos en entender el finito cuando converte esto vamos a analizar esta parte queremos que converja z a la n ok dividen cuando sepa que lo dividen siempre dividen aquí el z a la n queremos que se converte n eh perdón z es un número complejo asumamos que z también seña z también en su magnitud ok entonces miren que cuando z tiene un finito de esto aquí es igual z a la n con esta nota suma que le pasa a la magnitud cuando le rego a la n la rego a la n nada más ok entonces z a la n es el límite cuando lo n tiene un 25 cuando le rego a la n que le pasa a la otra cita ¿todo de acuerdo? ok en magnitud de todo este límite ¿qué le está causando el número complejo a esto? ¿qué aporte a la magnitud le da este término e a la j que le pasa a la n cita aunque falta ocasión nada más no rota o sea la magnitud no le está cambiando absolutamente nada más pero ustedes se pueden imaginar cuando n está ascendiendo el número complejo simplemente va dando otras pero la magnitud es la que está siendo alterada la magnitud está siendo alterada por este término nada más este no me va a afectar nunca la magnitud en otras palabras la magnitud del límite eso va a ser igual al límite ok de los números reales el compañitud de z ya es un número real el número real es cuando tendría que esto ¿qué tal características tiene que tener la magnitud de z para que esto converga ustedes saben el número real es si yo pongo 2 si la magnitud de z es 2 ¿cuánto es 2 al infinito? infinito ¿perdó? tiene que ser menor a 1 esto por fuerza la magnitud tiene que ser menor que 1 para que eso converga si es exactamente igual a 1 en infinito va a seguir siendo 1 ¿si? es un caso sin medios semiestable digamos pero si la magnitud de z es menor que 1 entonces esto converge ¿y a qué converge? a serio ¿si? si yo tengo un medio lo multiplico por un medio más un cuarto lo multiplico por un medio montado por un medio deslizado y ahí voy cada vez que no puedo hacer menos un fin eso me interesa cuando n tenga infinito se tiene que hacer 0 ¿ok? pues lo igual a 0 si solo si la magnitud de z es menor que 1 ¿ok? entonces vean la suma de la serie desde 0 al infinito de z a la n va a ser igual si esto converte a 0 porque el radio es menor que 1 entonces nuestra suma va a ser igual a 1 por 1 a 0 ¿ok? entonces quiero volver a analizar eso yo puedo valorar esta cosa de z igual a 2 esto 1 entre 1 menos 0 si 1 entre 1 menos 2 es menos 1 ¿ok? el detalle es que esta suma en 2 se hace infinito se vean que esta igualdad no se cumple si yo pongo aquí z igual a 2 se cumple si y solo si la magnitud de z es menor que 1 ¿ok? y eso es lo que significa una región de convergencia esto que esta aquí es igual a esto que esta aquí solo si este valor de z se encuentra en cierta región ¿estamos? entonces con 1 medio si esto es la suma de 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 divisado etcétera etcétera va a ser igual a 1 menos 1 medio que va a ser igual a 2 ¿ok? estamos mostraros con eso y lo mismo aplica bueno si ya hay número es complejo de hecho viendo otra vez esta figura si supiéramos cuál es este número complejo podríamos incluso ver cuál es el z que me produjo esta serie bueno normalmente es así bien magnitud de z menor que 1 ya todos sabemos es el interior de un círculo ¿ok? cualquier número complejo que yo tome de aquí va a ser tal que esta igualdad se cumple ¿ok? cualquier número complejo para ese círculo pues no funciona esta es la región de divergencia de la región de convergencia de la serie exactamente el círculo de longitud de z igual a 1 ahí no se sabe qué va a pasar ¿ok? de hecho en nuestra serie es un desastre porque si esto va en chirito y esto va en chirito o sea ahí todavía más o menos se cumple pero quien sabe si es un chirito es igual al otro infinito ¿ok? entonces eso nunca no podemos hablar casi nada en la región ni un bien bueno este es el caso real era la misma historia para explicar este concepto que les acabo de decir bien ¿qué va a pasar en el momento en el que antes teníamos un mal de cero hasta el minito de z a la n no se ve igual a 1 entre 1 con z para todo z adentro del círculo vital ¿qué pasa si yo le inserto ahora el coeficiente? ¿ok? ese coeficiente por supuesto me tiene que alterar de una u otra forma donde es que esta serie va a ser igual a la serie de la noción los matemáticos logramos demostrar que independientemente como sean estos coeficientes la serie va a converger siempre dentro de un círculo pero lo que va a cambiar ahora es el radio o sea ellos no van a tener radio 1 sino van a tener otro radio y esto lo va a llamar el radio de convergencia ¿ok? fuera de ese radio esto se no diría empezamos con un asunto de lógica ahí para reducir esto es 0 cuando el z es suficientemente pequeño ¿ok? porque z a la n es multiplicar este número n veces por si mismo tiene que hacerse pequeño ese criterio sigue cumpliendo aquí o sea si este número empieza a ser cada vez más grande después estoy sumando cada vez más grande es como lógico que esto va a divergir entonces este concepto de radio de convergencia para potencias positivas del z es muy importante ¿ok? bien igual en el puro orden nunca vamos a ver exactamente que está pasando que es la misera de cada caso que es importante más o menos en el concepto ese que les estaba diciendo los términos es un n por z a la n ¿cómo tiene que comportarse para que la serie converga? ¿ok? entonces vamos a demostrar eso con sumas parciales o sea ¿qué significa que la serie converga? que este se sube cuando n cuando n tiene infinito va a llegar a ser una constante y siga con eso ¿ok? si no convergen si me llega de aquí 2 empieza a subir y subir y subir cuando estas cosas siguieran siendo 1 entonces esto pasa infinito eso no me sirve de nada pero cuando esta suma llega un número en concreto entonces decimos que convergen y en infinito ya hay que ser ese número también vale s más un número bien entonces suma parcial s sub n es suma de 0 n-1 de esos términos que tienen el término que les seguiría a la secuencia de sumas parciales sería s n-1 que hoy es equivalente ahora llegamos hasta n o sea 1 más que n-1 de los mismos términos y esto es exactamente igual a de tener unos un término antes de tener la suma y sumar a ese término ¿ok? esto que esta aqui es exactamente igual a de ese sub n ¿ok? por lo tanto veces suena más 1 veces suena más más 1 esto es lo mismo que acabamos de mostrar ¿ok? ¿todos seamos con esto? bien y aqui podemos despejar entonces con esto y estos dos este término va a ser igual a ese más 1 que está allá menos este término ¿ok? otra vez si yo hago n-10-1 infinito la serie converge a un valor que sube lo que viene estoy partiendo de él quiero demostrar eso si yo estoy en infinito habrá alguna diferencia entre la suma n-1 y la suma sub n se va a tender en infinito estas dos cosas deberán ser las mismas una entonces si la serie converge a un valor S entonces tiene que ser igual a S lo mismo este por lo tanto el límite cuando S tiene infinito que va a ser igual al límite de él estos dos términos ¿ok? cuando tendrá infinito pues S menos S es 0 otras palabras por supuesto si algo tiene que converger tiene que tener los elementos al final de la secuencia de esta tendiendo a 0 estamos es imposible que algo converja si estos últimos términos no se hacen 0 o sea es posible que esto converja a un valor chiquitiquillo 1 por 10 a la menos 314 si esta cosa converge al final a 1 por 10 a la menos 314 esa cosa divide sumado a 1 por 10 a la menos 314 infinitas veces ya va a dar infinito ¿ok? ¿les queda eso claro? lo que mostramos es que por fuerza los últimos términos de esto tienen que hacerse 0 para que converja eso es completamente necesario no es suficiente eso no tienen que haber visto en álgebra pero es absolutamente necesario ¿ok? o sea es posible que aún convergiendo a 0 no converja la serie pero si no converge a 0 te fijo que esa serie es de f bien ¿cómo calculamos el radio de convergencia? eso da la razón de álgebra la razón de álgebra es que es un límite y dice que el radio de convergencia va a estar dado por el límite cuando ella tiene el químico de la sub n entre la sub n más 1 ¿ok? o sea es un elemento menos el que sigue pero eso tendrá un químico en el caso en el que teníamos a sub n igual a 1 bien volviendo a la historia del campeón acabamos de hablar de una serie de esta forma ¿ok? seguimos esta serie va a contagiar en un círculo de radio R centrado de la origen entonces aquí empiezan los conceptos de materias inútiles cuando tengo esta serie a sub z menos z 0 a n otra vez hacíamos esto con z' con z' lleva lo que tenía si lo que tenía convergía en 0 entonces vean que esto tiene que converger pero vamos a ver el en un círculo de la en un círculo Ok, teníamos una suma de A sub-N y Z a la N y N va a ser hasta un minuto y eso va a converger en un círculo que me da algo de arriba Ok Entonces esto a donde vamos a ver si no se cambia de variable Esto es un tema W si quieren Entonces tengo el mapeo W es igual a Z-Z0 O sea lo que estoy haciendo es tomar el plano Z y trasladándolo para que Z0 me quede en el origen Si yo se que esto, al ver que aquí en el proceso no le tiene que converger esta serie Pero ven que en el plano W1 Vamos así Y en el plano W1 ¿dónde esta convergiendo? Vamos a seguir por el centrado en el plano W1 Aquí no hay centrado en el plano W1 ¿Estamos claros? Aquí lo único que se sufre de variable en esta parte es normal W1 y si esto converge ahí, entonces esto converge lo único que cambia es el nombre de Z ahora es el nombre de 1 eso es todo, no pasa nada rápido ahora, viendo este mapeo, sobre 1 es igual a Z menos Z sub 0 yo quiero despejar Z entonces, ¿dónde me queda ahora el círculo este? en el plano Z desplazado, exactamente en Z sub 0 desplazado 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 en Z sub 0 ¿como ven? entonces, por eso se llama lo que está centrado en Z sub 0 esta serie es simplemente la región de convergencia, la centro en Z sub 0 ¿estamos claros con eso? el valor de convergencia no se modifica el valor de convergencia está dado exactamente por estos coeficientes y nada más en Z sub 0 lo único que me dice es a dónde es C por esa región de convergencia ok hay un problemita interesante en la nota de clase para que vean a veces se encuentran en la lógica vamos a ver cl incredibly así con cl 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 decide ¿Qué pasa si nosotros tomamos también que vemos la suma de igual cero la función de A sub n pero aquí pongo una función un poco más extraña ¿a dónde converge eso? eso no hace la misma historia es más específica que vamos a hacer aquí yo sé que cualquiera que sea la función que yo tengo aquí si a eso lo llamo W esta W tiene que converger en un círculo la pregunta siempre es ¿y esta función en términos de Z? ¿dónde tiene que estar Z para que eso converga? entonces hay que jugar tu mapa que usted ha hecho el ejercicio de la tendencia hay que encontrar cuál es la región y el otro lado que va a ser mafiado vamos a decir bien empecemos un poco más con estas historias ¿qué pasa ahora? ¿a dónde tendría que converger una serie de potencias pero que tienen potencias negativas? bien lo sé lo único que yo conozco es serie de potencias positivas entonces transformemos esto en una serie de potencias positivas ¿ok? en esta serie para que quede claro tiene aquí los Z-Z0 siempre en el denominador las constantes quedan arriba y Z quedan en el denominador por eso yo lo puedo transformar a una serie de este tipo siendo que Z' es igual a 1 Z-Z0 ¿ok? ¿qué pasa con el primo? para que no sea más distinto pero ahora bien si yo sé que esto converge en un círculo de radio R o sea mi Z' tiene que estar en esta región de convergencia para que la igualdad sea válida digamos para que esta es una mujer perdón entonces yo sé que la magnitud de 1 entre Z-Z0 a mí me no queda o sea que nada más sustituye este cambio de radio R para llegar a eso ¿ok? entonces vean aquí puedo tomar este denominador pasar por este lado pasar el R de V y todo es positivo así es que me han cambiado la base ¿verdad? que me va a quedar Z-Z0 es mayor que 1 entre 0 ¿ok? ¿qué pasó aquí? antes teníamos la magnitud de Z-Z0 tiene que ser menor que un radio para que converja ahora aquí me creo que es mayor que 1 entre el radio de esta serie vamos a ver las series que teníamos se llaman centradas en Z0 esta serie se las van a encontrar en la literatura a veces como centradas en infinito ¿ok? y eso tiene que ver con una historia que se llama las esferas de Riemann la esfera de Riemann es un concepto interesante tenemos el plano complejo abajo que vamos a montar una esfera exactamente de tal forma que el polo sur tiene que pegarle en el origen ¿ok? bueno en realidad el dibujante no son los mejores pero vamos a ver ¿ok? si esfera esfera más de fin debería buscar un dibujito ahí para ver para eso bien se imagina aquí como una esfera montada sobre justo sobre el origen que no creo así como muy defecta pero no lo que hace así que un mapeo tal que ese se convierte en una esfera bien ahora vamos a poner aquí una recta que va a ir desde el polo norte de esta esfera hasta un número complejo esperamos el número complejo Z voy a agarrar el plano este que esta aquí ese plano bota la esfera eso vamos a intentar dibujarlo mejor porque ahí si tienes para dibujar eso va a ser un desastre este plano aquí que pasa por el polo norte por el polo sur y Z voy a cortarlo y fijarlo aquí por la esfera hasta aquí ahí si tiene un poco en la esfera si las visitadoras me dijeron levanta el codo levanta el codo bien pues aquí tenemos a nuestro Z bien entonces lo que digo la representación esfera de la esfera es que el número complejo Z va a ser representado sobre la esfera en la intersección de este rayo que pasa del polo norte al punto complejo o sea el número complejo Z sobre la esfera va a estar aquí si entonces cualquier número complejo si estoy en 0 estoy en 1 si estoy ahí en 1 va a estar en algún lugar yo me puedo mover aquí en el centro en todo el plano y va a haber un único punto sobre esta esfera que representa ese número complejo ¿está bien? o sea no importa donde yo me muevo digamos el plano este si yo me muevo aquí en algún ángulo pues esto simplemente está rotando por ahí sobre una esfera lo podemos ver donde cualquier punto que yo me ponga por aquí va a tener un único punto representable aquí de hecho en lo reales casi que sería bueno toda esta recta de reales yo la puedo mapear a un punto de esta circunferencia ok el detalle bonito de esto es que si yo voy a defender Z al infinito a donde se pasa este punto de intersección al 2 o no ok conforme yo me dejo aquí el punto va subiendo cuando ya estoy en el infinito esta recta está casi vertical ¿no? este punto va por aquí cuando ya estoy en el infinito el infinito es que llego al punto y vean que no importa cual infinito o sea de todos los lados todos van a llegar a ese punto no y ahí viene esto de centrado infinito porque la recta de convergencia no va a ser el interior de un círculo sino vengo del centro del círculo hasta el corte la recta de convergencia sería esta sería esta la recta de convergencia no se lo puede imaginar si estoy viviendo desde el infinito por aquí y estoy arrancando las tejas hasta llegar al exterior al exterior al exterior es un poco imprecisa el término pero con eso uno se tiene que imaginar cuando dice centrado en infinito entonces es un círculo para afuera siempre la la igualdad del borde está centrada en Z0 o sea que Z-Z0 igual a un cr me demarca el círculo al que llega desde el infinito en la recta de convergencia ¿lo ven? bien otro detalle conceptual vean esta serie habíamos visto que una serie va a converger si y solo si los términos cuando los términos estos avanzan se va haciendo 0 ¿como tiene que ser el valor de Z para que uno entre eso se va haciendo 0? muy grande o sea uno entre diez mil para vender punto uno después uno entre seis mil para vender punto uno etc, etc, etc pero ahí uno se puede ver aquí directamente que los Z's tienen que ser muy grandes para el resto convergencia y así llegado mi recto viendo esto lo que tengo que estar esperando regiones de convergencia que sean externas a su círculo ¿ok? bien queremos ver como afecta si yo tengo una función vada por esta serie en la región de convergencia si yo derivo esto se alterará por ejemplo convergencia lo vamos a ver asumamos tener una función igual a esa serie entonces la derivada por linealidad yo sé que la derivada de una suma es la suma de las derivadas ¿ok? pues la derivada de esta suma va a ser la suma de la derivada de lo que está quedando con la subjetiva z la subjetiva es una constante se queda por ahí la derivada de z a la n es n por z a la n es 1 listo ¿ok? ¿como será la derivada de convergencia? partamos del hecho de que r va a ser la razón de la alambre de la serie original ¿ok? ¿qué significaba eso? la razón de la alambre que era a sub n entre a sub n es 1 eso es lo que te hace entonces la razón de la alambre entonces ahora ¿cuál será la derivada de convergencia de f trima de 0? entonces el término a sub n de esta nueva serie es n por a sub n ¿ok? este es el nuevo término a sub n digamos de la nueva serie y tengo que poner el término aquí evaluado de n más 1 entonces n más 1 n más 1 ¿ok? esto aquí reagruparlo me queda el a sub n entre a sub n más 1 que esta es la razón de alambre de esta a sub n multiplicado por un término a sub n entre n más 1 ¿ok? yo puedo pasar a dividir este n aquí abajo que da 1 entre 1 más 1 entre n conforme n tiende infinito después de 0 queda solo 1 y este lado me queda la razón de la alambre de la serie original por lo tanto por lo tanto si yo doy una función su regente convergencia no cambia ¿ok? este es un resultado importante para nosotros bien ahora lo más interesante yo tengo una función quiero ver cuál es la serie de potencias que la describe yo tengo esta función 1 entre z menos a y yo quiero una serie de potencias que me describa esa función una pregunta muy sencilla si yo quiero esta serie de potencias sentada en infinito pero en A una serie de potencias de este tipo donde z sub cero es A ¿cuál es la serie que representa eso? esa es una de las distintas preguntas es así al estilo de ¿de qué color son las marcas del chateco blanco? yo tengo una serie ok yo quiero expresar la función 1 entre z menos a como esta serie ¿qué valores tienen que tener a su bello? ¿ideas? una serie de potencias un de los que todos los A sub n es uno ¿todos están de par? osea la suma lo que se esta diciendo es la suma de N igual a cero hasta aquí uno entre z menos a para N es un problema de Z menos A ¿A sub n puede ser un número completo? si ¿y si es Z menos A? A sub n es una más alta puede ser un número de Z solo puede que termine no importa el valor de A que sea constante lo importante es que el A sub n es un término de más alta o sea, hay un valor para N0 para N1 para N2 mientras Z menos A sea mayor que 1 ¿no importa el valor de A sub n? ¿está que tiene 0? no, entonces ahí acaba de poner una definición el A sub n tiene que converger a 0 entonces ¿importa que es A sub n? ¿y mientras Z? si yo le digo A sub n es igual usted me dice ¿no importa que es un valor? ¿no importa que es un valor de A sub n? yo le voy a poner esto entonces pero mientras Z menos A sea mayor que 1 ¿y eso? ¿qué es un 4? porque si empezaste a hacer 0 el A sub n es igual que 1 o sea, se ha salido a 6 si cuando el N es infinito se ha salido a 10 y no importa si esto va a tender a 0 pero incluso entonces diría que esto era más rápido o sea, si esto es más si Z menos A es menor que 1 a la R y si es mayor que 1 se va a tender a 0 pero si esto crece más rápido ¿qué es esto? ¿y ve? ¿y ve? ¿por mí? ¿y ve? yo lo que quiero es que me digan ¿quiénes son los asos? ¿ven es que hacen que esta igual a C sea 0? ¿y nos van a tener A sub n igual a C y me maten a los cabros? claro que es bueno entonces entonces ¿qué va a ser? en el caso de N igual a C es 1 es más calzado que sea exactamente he hecho el laudo ¿ok? ¿lo ven? O sea, ¿cuándo es Esta cosa igual a 1 entre Z Más a Esa es la única expresión Cuando este coeficiente N igual a 1 es 1 Y el resto es 0 ¿Lo ven? Más Para N igual a 0 Esto es A sub 0 N al lado 0 es 1 Más A sub 1 Entre Z menos A Más A sub 2 Entre Z menos A al lado Más A sub 3 Entre Z menos A al lado Más A sub 3 Entonces, ¿de qué forma hacen ustedes? Que 1 entre Z menos A es igual a 3 a 1 La única forma Es decir, igual a 2 es 0 Que es 1 O sea, que es un término de la serie O sea, la función que les estoy pidiendo ahí Es un único término de la serie ¿Lo ven? O sea, es como si yo les preguntara también ¿Cómo tienen que ser Los coeficientes Y yo les pido que F de Z C igual a Z al cuadrado Igual a la suma Y A sub m A sub m la es cerca de la n Y Z al cuadrado es un término Y no está así Entonces, todos los A sub m son 0 Y se están contando A sub 2 Sería 1 Y todos los restos serían 0 ¿Lo ven? ¿Están gustando? Ustedes esto lo tienen que ver rápido y fácil Para poder hacer Los problemas que vienen de esa parte Aquí en los próximos meses Bien En todo caso Queremos ver cómo se representan Estas funciones Para cualquier desarrollo que quieran Entonces, una forma rápida De encontrar Desarrollos en serie de técnicos Vamos a hacer 1 entre Z menos A Vamos a centrarla en Z Primero Esto lo vamos a cambiar en Z Vamos a hacer división continuamente Vamos a hacer allá 1 entre Z menos A Porque el número toca multiplicar Z Para tener 1 De 1 entre Z O sea, Z a la menos 1 Por Z Para 1 Z a la menos 1 por A Es A por Z a la menos 1 ¿Ok? Todo esto Entonces aquí me queda Ser ese término ¿Por qué tengo que multiplicar a Z Para que me dé A por Z a la menos 1? A por Z a la menos 2 ¿Ok? Entonces A por Z a la menos 2 por Z A por Z a la menos 1 Este término Este término por este Me da menos A al cuadrado por Z a la menos 2 Este por este término ¿Ok? Perdón A por Z a la menos 3 Z a la menos 4 Para cancelarlo Esto va a seguir indifinadamente Pero la redundancia es clara A la 0 aquí A la 1, a la 2 A la 3, a la 4 Mientras que los Z van a Z a la menos 1 Z a la menos 2 Z a la menos 3 Z a la menos 4 Etcétera Etcétera Pregunta ¿Esta serie convergerá fuera del círculo unitario o dentro del círculo unitario? Ya que está centrada en 0 Bueno, la verdad yo no sé decir círculo unitario Pero dentro o fuera de un círculo? ¿Pero no? ¿Pero no? Adentro Adentro del círculo quiere decir Que va a tener un valor muy pequeño Si yo tengo un valor muy pequeño Me va a dar a la menos 5 A la menos 6 Si ese número empieza a crecer O va a desprecer ¿Ok? Un número muy pequeño Punto 1 A la menos 5 Es lo mismo que Que 10 a la 5 ¿Ok? O sea, 10 mil Si ya ahorras A la menos 6 Punto 1 A la menos 6 Es un millón Punto 1 A la menos 7 Es 10 millones ¿Ok? ¿Los tienen que converger dentro o fuera de un círculo? Fuera de un círculo Fuera de un círculo Yo les digo Eso se veía como analógico Y estos números tienen por fuerza que converger a 0 Estoy teniendo términos de 1 entre z Ese término tiene que ser muy grande Para que un 3 z Cierra muy pequeño Y elevar la potencia Y eso se acerca ¿Estamos claros entonces? Pues lo es 1 entre 1 entre z Con esto Va a ser espacero A la menos 1 entre z La n O si lo quieres ver así 1 entre z Lo que va a ver ¿Estamos? Y va a converger Fuera de un círculo Hagamos el cambio de variable Z' E igual a 1 entre z Para aplicar la razón del alambre O sea Vamos a aplicar la razón del alambre A la serie Que suma la n Que suma la n cuadrada más de infinito De a la n-1 Por z' A la n Sabemos que eso Tiene que converger Dentro de un círculo Z' Converger dentro de un círculo Tal que Tiene que cumplir la razón de a la n El a sub n De esta serie Es a la n-1 El a sub n más 1 Es a la n Por lo tanto Esto me da Que el radio De la razón de a Alambre Es 1 entre a ¿Ok? Quiere decir Que la serie Converge Z' Menor que 1 entre a Z' Z' Lo mismo que 1 entre z Paso Valor absoluto de a para allá Valor absoluto de z para acá Es lo mismo que decir Que el valor absoluto de z Es mayor que a Que es el exterior De un círculo La lógica nos dice A sub radio Volvamos A la serie ¿Ok? ¿Dónde se define la función? 1 entre z no sabe ¿Dónde? No está definida ¿Nada? ¿Ok? Bien Pues acabamos de sacar Una serie de potencias Que nos dice Que el valor de esa suma Aquí está Vamos a tener un círculo De radio A La vamos a hacer Y esa serie Converge de aquí para afuera Lo importante es ver Que A es el mínimo A fue el punto Donde esa función Se ingerió ¿Ok? Y puedo Entonces aquí Ver que esa función De esta función De esta función De la función A lo da Ese punto De la función Se indefinida De la función 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 Dos lados Con este desarrollo Bien Vamos ahora A hacer la división Polinomial Al revés Antes yo tenía Z menos A Si hubiera tenido Una función Con dos polinomios El equivalente Sería aquí Ordenar Los polinomios De los órdenes Mayores de Z De los exponentes Mayores de Z Los menores Tanto en el numerador Como en el numerador Z a la 5 Más algo Z a la menos 4 Eh 4 Más algo Z a la 3 Etcétera Z a la 8 Z a la 9 Más constante Y en este otro caso Es ordenando Más bien De las constantes Haciendo Z De mayor órbita ¿Ok? Y la tendencia Se va a mantener ¿Qué significa eso? Aquí vean Que el reino De Z Grandes A Z Pequeños Aquí Sigue el orden Decreciente De exponente Z a la menos 1 Y en los 2 A la menos 3 O sea Si yo necesito Buscar una serie Que tenga exponentes Decrecientes Entonces tengo que ordenar Esto arriba Con exponentes Decrecientes Y si yo necesito Exponentes Crecientes Aquí Vean que Va a ir Z a Z a la 1 A la 2 A la 3 Entonces igual Tengo que ordenar esto En exponentes Crecientes Y bueno Entonces es 1 entre Z a la menos a Pero la voy a ordenar Así ¿Por qué número Tengo que multiplicar A menos a Para que me de 1? Escribimos 1 entre a Para 1 ¿Ok? Igual Este término Para este Me da esto O rezo Me queda Z a la menos a ¿Por qué Tengo que multiplicar Z entre a Para que me de menos a? Se va a la Z Al cuadrado Bien Pico Ok Sigo hasta La misma tendencia Aquí vamos a ver Que la otra Z a la 0 Z a la 1 Z a la 2 Z a la 3 A la 1 A la 2 A la 3 A la 4 O sea que Siente los términos Todos negativos Z tiene Exponente positivo Entonces esto Tiene que converger Dentro o fuera de un círculo El dentro Ahora sí el dentro Necesito que Z Hacera un chiquillo Para que lo dado A las potencias grandes Vaya convergido Z a la 1 Entonces Tenemos la ecuación Y aplicamos la razón De la onda Aquí se puede aplicar Directamente Los coeficientes positivos El a sub n Sería 1 entre a la n Más 1 Dividido El a sub n Más 1 Sería 1 entre A sub n Más 2 Y es nada Que es el valor Al conjunto de n O sea Otra vez Vean que La magnitud de A Es exactamente El número De la función 1 entre Z Que nos hace Se define Es el que me establece El límite Que vale la serie La convergente Ahí para dentro Ok Que acabamos de ver Si yo les digo A ustedes Ustedes tienen que Enseñarse ahora Un algoritmo En un sistema digital Para que calcule Una determinada función Ya se tiene En calculadores digitales Se usan series De Taylor Para hacer Las interpretaciones De funciones Prumotivas Ok Entonces Ustedes tienen la serie De potencias Yo les digo Ok Ahora bien es lo mismo Pero yo quiero calcular El 1 entre Z Que está aquí ¿Cuál de las dos Serías es eso? Tiene que ser La primera Ok Esta Esta serie La que es Tenemos una Entre Z Para ahí Esa es la Que necesitan usar Ok Claro que tienen Ciertos coeficientes Que van a estar Pasados Dependiendo De Ese Un número De X Que vamos a hacer Si está dentro De ese círculo Tienen que usar Otra serie Lo importante De la relación De convergencia Puede ser que Todo el algoritmo Que diseñaron Para calcular Cosas No les funciona O sea Les funciona de maravilla Con todas las pruebas Que hicieron Pero después Llegan Con otro número Y no sirvió Para nada Hay que tener Muy claro Esta historia Para la relación De convergencia Bien Como dijimos En el primer caso Tenemos una serie Centrada de infinito En el segundo caso Una serie Centrada de cero Ok Para esta función 1 entre Z Menos A En realidad Yo tengo Infinitas Series De la relación Ok Aquí acabamos De ver dos Pero son dos Series Centradas En cero Ok O pongan así Con este círculo De convergencia Centrada en cero Pero yo puedo Centrar esta serie En realidad O que me da la canción Yo quiero centrar Esta serie aquí O sea Tengo un problema Técnico O donde los números Que siempre me van a dar O que van a dar Por este lado No sé No me da la señal Es que siempre Van a tener ciertos valores Que yo nos voy a representar Por esta región Pero yo quiero Más bien Centrar la serie aquí Porque yo sé Que aquí va a converger Siempre Siempre este A Ahora Ahora lo vamos a ver Este A Me va a determinar El límite De la región De convergencia Entonces la región De convergencia Me quedaría Ahora en un círculo Por acá Ok Centrada en cero Pero yo puedo Tener Entonces Círculos De regiones De convergencia Nada más De otro lado De esta lado Y yo me muevo Por ahí Y el círculo Que me quede Esa es la región De convergencia Voy a tener dos series Para cada z a círculo Una exterior De ese círculo Y otra interior De ese círculo ¿Estamos claros? Solo hay un caso Donde me queda La serie exterior De ese círculo ¿Verdad sería? O sea que no tengo Dentro del círculo ¿Infinito o no? ¿Infinito? Si tengo el z En infinito Casi que es Esa cosa Está distante Que hay que Meter un justo Más en infinito Si el círculo Es real Está por aquí Lo hago en infinito Entonces No va a ser una recta También voy a tener Que se convergen De este lado Si yo sé El círculo Hace el círculo Exactamente Sobre A El largo del círculo Se va haciendo 0, 0, 0, 0 Hasta que llego ahí El largo del círculo Entonces Solo puedo estar Fuera De ese círculo Del largo del círculo ¿Estamos? Y ese es un concepto fundamental Para la clase centrante Donde vamos a ser Es de Lore Ok ¿Qué pasa entonces Si yo quiero encontrar Las series centradas En cualquier punto Z0 Mi truco está así Voy a tomar 1 entre Z Normal Es la función Que quiero aproximar Y voy a A sumar El cero Al denominador Ok Voy a sumar El menos Z0 Más Z0 Ok Vamos aquí A más le suma a 0 Este Z Menos Z0 Lo voy a reemplazar Por un Z prima Y el A menos Z0 Por un A prima Finalmente lo que hice fue Aplicar un mapeo También voy a tomar Todo el plano Que tengo ahora Este nuevo Z0 Y lo que voy a hacer Es un mapeo Que voy a trasladar Absolutamente todo Para que el Z0 Aplicar en el origen Y ahora En el origen Yo ya desarrollé La serie O sea Todo lo que acabamos De hacer aquí Con todos estos cálculos Que estaban por aquí Esto era desarrollar La serie en el origen Entonces Aplicé el mapeo Y volví a la misma serie Que acabo de desarrollar Esta serie Pues va a converger Dentro de un círculo O fuera de un círculo Un círculo Que va a tener De radio La magnitud de arriba El diaprima Fue haber tratado El A original O Z0 Ok No sé si lo están viendo O sea Si yo tengo Originalmente esto así Aquí está mi A Y para aquí está mi Z0 Entonces cuando un raro El mapeo El Z0 Digamos que me va a quedar aquí Y mi A me va a quedar aquí Y no lo va Entonces O sea que es esto Trasladado Nada más Entonces el círculo Va por ahí Tengo dos series Una fuera del círculo Y otra dentro del círculo Las dos series Están dadas exactamente Por esta serie Que está aquí arriba Que es dentro de un círculo O la otra serie Que tenemos hace un rato Esto Si es fuera del círculo ¿Sí? Donde el Z es Z' Y como Z' Y como Z' Y A' Y A' Son estos términos Entonces nos quedan exactamente Estas dos X ¿Ok? Esto es Z' Esto es Z' Espero que hayas visto Es lo único Todo lo que hemos hecho Pero no vamos aplicando El mapa lineal El mapa lineal Muy simple Que ya vamos a trabar ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, así ya Estas sumas Empiezan a haber brillo Pero son menos flexibles Lo que hay que ver Es que es un número complejo El valor de eso es más uno Y Z no es Z' Cero Es que la serie Está sentada ahí Si esto está abajo De fijo Que la serie Tiene que converjar Fuera de un círculo Es lo menos Z' Cero Menos Z' Cero Es mayor Que A No Z' Cero Pregunta solo Para ver Si ya entendieron Cosas ¿Por qué Esta cosa No está representando Una línea? ¿Recuerdan que Una línea era Z menos A Y cuadra Z menos P Ya hemos visto Que no se ve el plano Ya se tenía Es mayor que O no que ¿Cuál es la bicicleta? Porque aquí no estoy viendo Yo tenía Yo hago esto aquí Y esa Aquí Esto no es Z Es una constante ¿Ok? Pues esto nada más Me está diciendo Currarlo ¿Vale? La variable Z Aquí no existe La variable Pues esto no es una tinta Yo sé por qué Se los digo En el examen Aparecen cosas así Pero hay que ver Y yo no sé De dónde se sacaron La otra variable De este lado Sí ¿Está claro? Bien Todas las regiones De convergencia Nuestras van a ser Ahora Así Desde la cero Al lado Que se define Adentramos el círculo Las series de este tipo Con potencias positivas Son dentro del círculo Las series de este tipo Con potencias negativas Se están financiando Un grado O fuera de eso ¿Ok? Bien Vamos a extender ahora El concepto De series de teillo Ese concepto Es un caso particular De series de potencias ¿Ustedes vieron Series de teillo En la imagen Realidad? Supongo Como les digo Para nosotros Son muy importantes Porque Cuando nos toca implementar Algún sistema De requieras funciones Extrañas A veces Están Las funciones Más extrañas O sea El TBS Funciones de Echa de chef Difícilos Funciones de Lo que quieran Las funciones De probabilidad O sea Más extrañas Todo eso Siempre hay que implementarlo Y en el salvador No le van a poner A uno Todas las funciones La única forma De construirlas Desde cero Es conseguir un teillo ¿Ok? Bien Entonces ¿Qué dice una serie de teillo? Que si yo quiero Conocer El valor De una función Esta representación Que se me dice Interesante Alrededor De un punto Z cero Desplazarme Algún poquitillo Yo quiero ver Cuanto cambia Esa función Esto va a ser igual Al valor De la función De Z cero Más unos términos Tal vez que Estos términos Vean que aquí La variable Va a ser H ¿Ok? Pues ahí tengo H H al cuadrado H al de tres H al de cuatro H al de cinco H al de cinco H al de cinco Aquí va Y los Poecientes O sea Los a sub N de las series Que teníamos antes Ahora son El valor De la función El valor De la función Derivada Es el cero Segunda Derivada Es el cero Tercera Derivada Es el cero Etc Etc De la función 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 ¿Ok? ¿De acuerdo? Yo puedo hacer Aquí Para ponerlo en los términos Más Normales Que esta cosa Es Z O sea Z es igual a Z cero más H Si lo representamos Así Pues eso No viene O sea Z cero más Z cero Es una constante Más Aquí va H H va a ser H va a ser El a sub 1 Este es el a sub 2 Que es esta cosa Con esto Es el a sub 2 En otras palabras La serie de Taylor Así expresada Es exactamente La serie de potencias Que veníamos viendo ¿Ok? Viendo esta serie de potencias La serie de Taylor Converte dentro O fuera de un círculo Dentro Dentro ¿Ok? Tenemos potencias positivas Esto El mínimo Tiene que ser Totalmente Pequeño ¿Ok? Los coincidentes Van a ser entonces La décima derivada De la función Evaluada Z cero Dividido Por la serie de Taylor Bien Cuando centramos La serie En cero La serie De Taylor Recibe el nombre De la serie De Taylor ¿Ok? ¿Alguien quería Tener como historia Entonces Si yo lo recogen Para el caso Particular De todo Z Bien Le damos aquí Un ejemplillo La serie De Taylor Centrada Z cero Igual a Médio De la función Cosenta ¿Ok? F de z Igual a Pi Z Vamos a ver Si fuera F de x ¿Cómo se ve Esa función O sea No digamos Que todos van Como se ve Esto ¿Qué es? F ¿Perdón? Cero No Este es cero Es un coseno ¿Alguno? Aquí Coseno de pi O sea Si es x Esto es x Cuando aquí estoy en uno Aquí estaría el coseno de pi Es uno Etcétera Etcétera Y me están diciendo Que encuentren la serie De Taylor Centrada Vamos En cero X ¿Ok? Una primera aproximación Sería El valor de la función aquí El valor de la función es cero O sea El coseno de este Lo podemos aproximar Con un solo término Con cero Muy práctica En programar Pero muy práctica Para el resto de las aplicaciones ¿Ok? Segunda aplicación Va a tener que ser Imagina recta A la segunda aproximación O sea Cero más Una pendiente aquí Por rectificados La siguiente aproximación Ya va a ser Un Un aparado ¿Sí? Vamos a ver esto Primero así En práctica La primera aproximación Es solo la recta Aquí con tres coeficientes Ya tenemos Aquí en un medio Ya tenemos algo Que se parece Más al coseno Pero es una función Pública ¿Ok? La función pública Bueno Azul Hay que usted Viene a un lado Debajo Después tiene que subir Esto es una función De grado 7 ¿Ok? Aquí ya se funciona Mucho mejor Pero el grado 7 Ya se parece bastante Aquí ya vamos Por grado 15 Vean que ya tengo El coseno Bastante aproximado ¿Ok? Entonces ¿Dónde salen los términos? Sabemos que el coseno Va a ser equivalente A esta suma infinita Y si va a estar Por ejemplo De convergencia Lo va a tener que ser El interprovención De esta suma infinita Y de estos coeficientes Van a estar dados De cero Para n par Y menos uno A la n más uno Medios Por tira La n Entre n Primo Para n par Vamos a sacar ¿De dónde sale eso? Vamos un poco tratados No, ustedes Quieren tratar El interprovención De la nación De la nación M es igual a la máxima derivada de f Nuestro patacucero es el medio, y nuestra función, vamos a ponerla atrás, es igual al coseno de pie X ¿Cuál es la primera derivada de la reflexión? El consejo de pie X ¿Para tanto aquí? Segunda derivada ¿Cuál es la derivada de la reflexión? El consejo de pie X ¿Cuál es la derivada de la reflexión? ¿Cuál es la derivada de la reflexión? ¿Cuál es la derivada de la reflexión? Donde estoy en acuerdo En X igual a un número que nos interesa Se indicó que f de zeta 0 es igual al coseno de dos medios Hacemos dos medios 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 5 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 7 8 8 9 6 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 a ver si hay una parte del papá si tenemos un menos uno alternando eso ya me dice que es menos uno al lado ¿y cómo lo alterno? que los impares van alternando pues voy a tener que hacer que los impares alternen los n es si n es impar, los n es principal lo vemos ¿cuál es un medio de ahí? ¿qué pasa alternando? si estoy en uno, uno menos uno es cero esto me daría más uno o sea, si estoy mal ¿aún más? uno más uno es dos entre dos es uno, menos uno a uno es uno, está bien ¿por qué? ¿por qué? si aquí n es tres, tres más uno es cuatro entre dos es dos, menos uno es uno a dos ya da uno, tiene que ser, ya da tres si n es cinco, cinco más uno es seis entre dos es tres y aquí no es tres, es un par que nada menos sería estar acá al menos ¿ok? y me falta para tener el lazo n ahora vamos a meterle la n para el tiempo que ahí sale este término ¿ok? bien, ahí lo tenemos exactamente esa misma deducción aplica para complejos aquí nos vamos a ver la magnitud del coseno entonces vean, el coseno aquí en magnitud se logra absoluto del coseno vemos la primera aproximación como tenemos magnitud aquí vean un plano pero no es magnitud aquí en la base de fuerza del plano lo corta, sigue pusiendo para los dos lados ya aquí tenemos tres términos también esa superficie empieza a aproximarse el azul es el coseno real el negro es lo que vamos a aproximar con cinco términos ya se parece mucho más siete términos nueve términos ya como hace el término de hecho se parece bastante pero vean que aquí hay un pedacillo de rock pero hay un par de términos más ya tenemos justo hasta superficie bien impuesta aquí tenemos las mismas curvas pero con la parte real nada más pues también aquí sí se ve ya el plano en el plano el coseno vean que aquí la aproximación alrededor del medio es lo que nos interesa es un plano ¿ok? si ya lo ponemos tres términos es bastante aquí alrededor del medio es que cada vez se hace mejor esa representación si queremos ya este coseno se aproxime muy bien en todo el pedazo necesitamos infinitos términos ¿ok? bien ¿cómo desarrollamos en serie de teclos de estas funciones? alrededor de un punto completo se va a suceder igual lo más fácil haría es pasarnos a algo conocido y pasarnos a algo conocido a algo que podemos hacer con presiones parciales preparar esto a entre z más entre z menos nuestros ojos y en realidad ya conocemos cuáles son las series de Taylor para estos dos términos nos podemos calcular con derivadas pero en realidad ya nosotros para esos términos tenemos una serie de potencias ya no sabes alguno de estos si queremos serie de Taylor necesitamos que sea convergencia dentro de un círculo de este término ya prácticamente podemos usar esto así sacado como fórmula para calcular eso o si queremos podemos hacer todas las derivadas ya no me acuerdo lo que se hace aquí en todo caso fracciones parciales recuerda fracciones diferenciales la idea para calcular A multiplico ambos lados por z entonces me queda aquí esta cosa por z y aquí z se cancela y aquí z se cancela y hago tender z a ver ok como aquí teníamos un lado por z el otro queda esto a cero si se cancela me queda que era desigual a 1 entre z menos 2j y había hecho tender z a cero entonces A va a ser igual a menos a 1 entonces esto a cero es 1 menos menos 4 ok para calcular B multiplico los dos lados por z menos 2j ok me queda z menos 2j se cancela esto a con z menos 2j y aquí se cancela esto hago tender z a 2j entonces lo que tiene que dar a B es que cero menos 2j que hace que esto se desaparezca y aquí no queda 1 entre z donde z está poniendo a 2j entonces B es igual a 1 entre 2j ok entonces podemos pesar esto de esta forma z menos 2j menos z a ver así se hizo aquí entonces por derivaciones si esto se presenta la primera derivada de esta historia en la derivada de este término en la que me pudo en que sepan lo que pasa para lado mismo aquí para lado para lado segunda derivada aquí tenemos la derivada de 3 si tenemos la tercera etcétera tercera derivada cuarta derivada me metemos en todas estas el punto donde estoy centrando me da 1, 0 me da 2, 0, 24, etc ahí siempre va a ser más divertido cual será el patrón que está siguiendo estos números en este término de aquí 1, 2, por 3 la S termina de las 4 es magnífico por 4 es magnífico por 5 o sea, este 3 no va a ser un patrón ok lo mismo aquí después aquí lo 1 después este 2 va a multiplicarlo después este 3 va a multiplicar 3 por 1 el 4 va a multiplicar 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 etc, etc, etc también nos dice un patrón aquí acabamos bien el 1, el 2, el 4 ahí se da bien lo que se va a multiplicar el punto de la autoridad ok si vean que cuando sustituimos J aquí J con el 2 J la 1 no J y aquí también sustituimos J se lo tienen con J a la N vamos se echó ahí con la N factorial aquí hay J a la N y aquí el detalle es que es menos J a la N no está menos también porque no están en un lado la factorial viene de un lado de N en la N en S arriba en J en J J tenemos que centrar estos 1 entre J me quedaría ven que hay un 1 que va alternando así es se va a ser elevada a uno de y más menos uno 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 Gracias. ¿Esto de aquí qué va a ser? ¿Dónde está el error? 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 ¿No vamos afuera? Ajá, si. En el 1 al N y yo afuera. Si, entonces ahora si. Este es el artículo que estaba hablando. Ok, entonces tenemos el 1 al N. Ehhh... ... 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 Ok, entonces, cuando este sea positivo, esto va a ser, y de otro modo va a internar el signo. ¿Si? ... ¿Cómo? Ver como va a ser siempre el método. Y no sé si está terminando... Ehhh... Pero con un factorial ahí. Este factorial, en la parte de una serie de signos en la cadena factorial, ... pues el factorial de aquí se va a cancelar. El factorial de aquí. Y ahí llegamos a la... Ah, de hecho. aquí esta la operación total aquí tenemos los coeficientes aquí tenemos los coeficientes toda esa forma y la segunda serie de términos la manera de la 1-z-2 que se nos ha cambiado el cuadrado y ya solo vamos a tener los procesos creo que queda mucho más fácil hacer una descomposición de fracciones fraccionales ok importante aquí donde se define esa señal esta función donde se está definiendo esa función perdón el origen exacto y 2-4 a donde estamos centrando esa función pegamos la serie de términos 2-4 2-4 ok entonces sabemos que la serie converge dentro de un ciclo que está centrado aquí por fuerza yo me puedo abrir hasta que encuentre el primer punto de intermisión en este caso está a la misma distancia de los dos entonces yo sé que esa cosa que acabamos de descubrir convergen dentro de este ciclo ok perdón es que si aquí si se define acuérdense que crecemos hasta donde se define de hecho si yo hubiera desarrollado esto en 3-4 medios ¿cuál hubiera sido cuál hubiera sido el radio de convergencia? pues si no hubiera sentado una puerta si no hubiera sentado una puerta si no hubiera tenido la puerta de ellos es un círculo pequeño porque llega hasta el primer punto donde se definió que es aquí arriba pues aquí cuando se hubiera puesto por aquí y dice el acero si dice el acero ya ha estado por aquí ya ha estado que abrir aquí el círculo hasta la primera singularidad que encuentre en este caso no se puede más si esta está aquí necesitamos verlo pero que no hubiera sido que no hubiera sido que no hubiera sido que no hubiera sido Andino piquenme un mapeo de condición para que esa condición se quede para que la gente del mundo no hubiera sido que la gente que pudiera y se que no se que la gente seguro no hubiera sido que la gente que no hubiera sido ¿estamos claros? ¿ en esta historia? ¿no hubiera sido el punto donde centró la serie? el primer punto en la edificio hasta ahi llega el radio de convergencia ¿quién? ¿quién es la espiritual? ah no Tenga un buen fin de semana.